Viajar en moto es la vida en bruto. Digamos que todo se intensifica, los colores son más colores, los olores son más olores, los sabores son más sabores y todo se entremezcla en una explosión que conforma la experiencia que vas viviendo en el día a día de la ruta. Si eso lo sumas a viajar en moto llegando a lugares como los que estábamos hablando, donde alguien te comparte su mensaje, su palabra y eso te vuela la cabeza, pues podría afirmar sin temor a equivocarme que para mí el motociclismo me ha cambiado la vida porque ha sido la herramienta definitiva para llevar el mundo de los viajes tal y como yo los concibo a la máxima potencia. Eso respecto a lo que consigues llegando en moto y luego respecto a las sensaciones encima de una moto de libertad, de cómo te empapas de lo que hay alrededor, estás en contacto pleno con el medio que estás atravesando. A veces una montaña que nunca aparecería en una guía de viaje puede hacer que te emociones muchísimo y se te salten las lágrimas y sobre todo la sección del motociclismo de aventura viajando solo en determinados países es adrenalina pura. Puedo reconocer que sigue siendo una adicción para mí, que siempre buscas un poquito más, jugártela un poquito más. Es como el escalador que empieza a subir montañas cada vez más difíciles, pues lo que quieres es volver a sentir esa sensación que sentías al principio y por suerte pues como hay tantos caminos, la moto te lo da. Soy Agustín Hostos, vengo de un pueblito del sur de España llamado Llerena y desde hace seis años vengo realizando un proyecto documental de viaje en moto que mezcla antropología con motoaventura llamado Soy Tribu. En los primeros años estuve recorriendo Sudamérica, en el último año y medio fue todos los países de Centroamérica y ahora pues ya a Norteamérica la recta final para culminar desde México hasta Alaska en un periodo más o menos de 12 meses. Pues básicamente me dedico pues a ir visitando comunidades indígenas, haciendo muchas rutas de terracería porque suelen ser las que conducen a ellas y de esta manera pues tratar de transmitir el tesoro que hay en estos territorios que es el conocimiento y la sabiduría ancestral que tienen muchas de estas comunidades, al mismo tiempo de visibilizarlas y ponerlas en valor utilizando como la tecnología a favor. Evidentemente en muchas ocasiones a uno se le pasa por la cabeza dejarlo. Yo creo que cualquier emprendimiento la cabeza te pone la zancadilla para que propieces y digas no lo estoy haciendo suficientemente bien, esto no tiene ningún sentido, soy un payaso. Son cosas que en alguna ocasión han pasado por mi cabeza. Porque pierdes la perspectiva de tan inmerso que estás en ello y tienes todo el rato la sensación de que lo podrías estar haciendo mejor. Utilizar de forma positiva esto es la clave. O sea, decir, bueno, lo voy a seguir haciendo y qué puedo hacer para hacerlo un poquito mejor. Que me daría un poquito más de satisfacción en términos de ejecución y resultado de proyecto. Entonces es detectar cómo funciona la cabeza humana y tratar de seguir convencido de que lo que estás haciendo tiene un propósito correcto y de que sí merece la pena. Porque luego hablas con algunas personas y te transmiten lo que a lo mejor el mensaje de una tribu en concreto les pudo suponer para su desarrollo o para ese momento depresivo que estaban viviendo. Y dices, ah, sí, esto tiene sentido, que va mucho más allá de mí, de mi persona. Entonces lo que sí puedo reconocer es que tal vez al principio lo hacía más por mí, también por mi propia evolución y por mi camino y ahora tengo muy en cuenta de que tiene un sentido que va mucho más allá de mí. Digamos que soy un transmisor el que ejecuta, pero no el único que se beneficia. Y eso es un motor imprescindible para que lo siga haciendo. Es un hacha de doble filo. O sea, el aliento, el halago en exceso puede llegar a hacer como que te encumbres o te lo creas demasiado y que pierdas un poco la objetividad de, digamos, que la espesura no te permita ver bien el paisaje. Se trata de quedarte con lo bueno y con lo positivo sin fliparte, que diríamos en España. Entonces yo sí siento que es importante, especialmente cuando alguien te lo transmite en un buen correo electrónico o en un mensaje que te cuentan historias muy fuertes de, bueno, falleció tal ser querido y con esto he conseguido salir adelante. Pues cada uno se agarra a lo que finalmente puede, ¿no? Y sí siento que como el proyecto tiene un componente de conciencia y, por tanto, terapéutico, ese tipo de aliento sí que me anima a seguir haciendo. Me da más razones para continuar. Bueno, ha habido varias. Inevitablemente, si te dedicas a la motoaventura en territorios como en Latinoamérica, tienes todas las papeletas para que en algún momento, sobre todo mientras más profundo te metes, te suceda. Las dos más gordas que he tenido han sido una en Guyana, un pequeño paisito que a veces se desconoce entre Venezuela, Brasil y Suriname, en el norte de Sudamérica y, bueno, pues con un amigo de 500 kilómetros de tierra y barro y nos quedamos atrapados con la moto encajada entre dos troncos en un puente medio caído y pensábamos que no salíamos allí. Selva profunda, ruidos de todo tipo y tiras para adelante porque no te queda otra. Y la otra diría en la Guajira colombiana, que nos metimos en un territorio donde pensábamos que se podía y no se podía. Un guía nos medio engañó diciéndonos que sí se podía y, bueno, pues fuimos a un lugar prohibidísimo en un territorio en el que pasan muchas cosas y digamos que a la comunidad que vivía allí pues no le agradó y casi no salimos. Lecciones hay muchísimas, pero por ir a algo muy simbólico y significativo y cercano para la audiencia mexicana, me fascina el saludo antiguo de los mayas, de Inla Kesh, a lo que se respondía Jala Ken. Inla Kesh, que es hola, lo que nosotros entenderíamos como hola, pero literalmente significaba yo soy tu otro tú. Y Jala Ken, eres tú, tú eres mi otro yo. Pero ya en el saludo estaban dando a entender la dualidad que nos conforma. El hecho de que en algún origen previo, remontándonos muy atrás, venimos de la misma célula. En algún momento hubo una mitosis y compartimos algún ancestro, por tanto realmente somos lo mismo, ¿no? Que en África lo llaman Ubuntu, yo soy porque somos. De estas hay un montón, esparcidas por todos lados. El pensamiento, la cosmovisión de los pueblos amerindios es fascinante y creo que tiene una aplicación realmente práctica y necesaria a día de hoy, sobre todo en términos de cuidar el medio que nos permite la vida. Una de las cosas que más me pone la piel de gallina es que entendieran los elementos naturales como deidades, porque tiene toda la lógica, sin querer faltar a las religiones del mundo, pero cómo no adorar aquello que te permite la vida, al sol, a la tierra, al agua, al viento, que además es un dios palpable y comestible. Entonces, esa es una de las cosas que más me llama la atención. Yo les animaría a, primero, que exploren un poquito con la moto que sea. Puede ser de 50, de 125 o de cualquier cilindrada, pero que además lo exploren en soledad. O sea, que en compañía también está muy bien, pero en soledad tiene una cantidad de matices muy diferentes. Y si les gusta, que sigan, que continúen y que ese viaje que primero era en tu región, luego sea por el resto de tu país y luego sea por otros países y así. Es algo muy personal. El cómo te relacionas con la moto sería cómo se relaciona un músico con una guitarra, con una trompeta. Cómo te relacionas contigo mismo. Contigo la moto como una extensión de nuestro cuerpo que responde a según qué cosas hagas en ella. Afinar cómo es esa relación determinará en grandísima medida cómo va a ser el resultado de la experiencia. Entonces, pulir mucho. Cómo te relacionas con el vehículo. De qué manera y para qué. Es algo funcional. Buscas experiencias. Pensar primero para qué la quieres. Hay veces que sin saber para qué quieres algo lo acabas descubriendo después. Pues también ahí abiertas las posibilidades del gran misterio del mundo motociclista. Yo creo que entré con el pie izquierdo porque tuve como una situación de una multa que me querían poner al entrar por haberme hecho una foto. Con el letrero de México aparentemente está prohibido y casi me toca pagar 15.000 pesos el primer día que entré. Pero por suerte pude dar a entender que estaba muy contento de haber llegado y que era esa la razón por la que me estaba haciendo la foto con el letrerito de Bienvenido a México. Entonces, después, conforme empecé a recorrer algunos estados desde Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla que es lo que me has hecho hasta ahorita pues maravillosamente bien. Hay una calidez extra en países como México y Colombia. Entonces ya me venían avisando desde muchísimo tiempo que era lo que me iba a encontrar aquí y efectivamente lo ratifiqué. Apertura, curiosidad, te acogen bien, te dan de probar muchas cosas, muchas comidas extrañas y picantes y la verdad es que eso unido a lo que hago que es la búsqueda del conocimiento pues es que es un país donde eso está a flor de piel, está en muchos sitios. Tal vez algo mejor aquí en la ciudad se nota un poco menos, pero...